Son todos muy buenos, pero si tengo que decir uno, me quedo con Artur, que me sorprendió. La verdad que es muy parecido al estilo de juego de Xavi, el de querer siempre la pelota, el de jugar cortito, el no perderla, sabe que se la da y no la pierde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!